¡Fuelva, Fuelva, Fuelva, Father! ¡Fuelva, Father! ¡Ahora sí! ¡Fuelva, Fuelva, Father! ¡Fuelva, Fuelva, Father! ¡Cominations deoto que se play un Their las que vivo también! ¡Fuelva, Food! Un saludo para mí, para mi casa volver Después de estar contigo, conociendo mi destino Que me espera mi mujer Un saludo para mí, tenerle que decir Es a ti, a quien yo amo, es a ti, a quien yo trajo Y con quien le voy a partir Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más Que otro lugar, su lugar, que sin vivir no puedo Como le digo, que ya no la quiero más Que sin vivir no puedo Como le voy a partir, vamos con las palmas Como le voy a partir, vamos con las palmas Un saludo para mí, para mi casa volver Un saludo para mí, para mi casa volver Un saludo para mí, pero vuelvo a ponerme frío A mi amor te habrá abrazado Porque estoy enamorado Y por mí voy a morir Como le digo a mi mujer Pero no la quiero más Que preocupa su lugar Que sin vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin vivir no puedo Como le digo a mi mujer Pero no la quiero más Pero no la quiero más Que sin vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin vivir Fuerte el aplauso para los patras de Jeff Muchísimas gracias por la invitación Muy feliz cumple Mi amiga Miriam me dijo Me gusta ese pedido Me gusta como cantás Ojo este es un bravo Gordo Una cumbia Muy bien Pues me gustó Luisito Gracias por ver el video